y Javier Mojica, que no están todavía listos. Se tarda para un mes lo de Javi González. Flotadora de Peterson decidió entregar a Gabriel en la pintura, bravísimo. Guardé, vaya mal. Peterson ante la marca de Early. Buen pick and roll con Romero, muy fácil. Buena combinación de Sib en el lateral, Peterson. Romero devuelve a Peterson, bien lejos, de tres. ¡Pum! NBA range. Un paso de Matthew Lee. Sí, y para mí también hubo contacto de más ahí. Peterson llegó, saca para Thompson, que va de tres. ¡Pum! Sonan. Deca el Viñales. No puede ser. A veces hace las más difíciles. Peterson encontró a Romero y la completó Ismael. Está siendo muy fácil para Mayagüez conseguir canastos. Los que no se meten a larga distancia están siendo solos. Son buenos tiros. El canasto y la falta. Va para la... El árbitro dijo, no, si no te tocó. Va a poner en juego Negrón por Bayamón. Peterson forzado en el disparo y canasto y falta. Y si te la acercas te va a dejar atrás con ese primer paso. Para Peterson a correr Bayamón. Restan cuatro con seis. Peterson frente a Pacheco. Lo dejó atrás el canastazo. Luego del triple. Está caliente Doyle. Ese tiro no era fácil. Tenía la mano en la cara y con poco tiempo en el reloj de tiro. Peterson de tres. ¡Pum! El bomba. Pero Bayamón ya tiene que ir pensando en cómo poder contener. Le boté que controla Graebel. Tres contra uno. Bayamón puente aéreo con Romero. ¡Wah! Se acabó la jugada. Pizarro viene arriba entregando ahora para Thompson este con Peterson que va de tres. Normalmente el guardea a los jugadores que son más jóvenes que queda la segunda de Erle. Es complicado para Mayamón. Le quedan todavía diez a tirar a Bayamón. Peterson atacando cambiando de dirección. Palón arriba para Pizarro en la pintura. el canasto para Pizarro atacando entrega para Negrón. Este con Peterson que otra vez va de tres y revuelve. En este tercer cuarto Pogby. Peterson consiguió los tres.